Y con más sentimiento te canta Raúl Suntasí Para que siempre me recuerdes ¿Qué importa mi amor si hoy día tú me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor si hoy día tú me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas Prohibido amor, mi catónica, mi ilusión Prohibido estamos para amarnos con pasión ¿Qué importa mi amor si hoy día tú me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor si hoy día tú me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas Aquí va mi sentimiento Para mi mami ¡Ey! Nunca me olvides, no mi amor Que en tus recuerdos quiero estar yo Nunca me olvides, no mi amor Que en tus recuerdos quiero estar yo Mira el retrato que tienes de mí Mira el retrato que tienes de mí En el verás cuánto te quiero a ti Llegó el momento de partir Adiós mi vida y sé muy feliz Llegó el momento de partir Adiós mi vida y sé muy feliz Seca tus lágrimas, no le ores Que el cruel destino lo quiso así Seca tus lágrimas, no le ores Que el cruel destino lo quiso así ¡Y con más antiniezo! En viva, quédeme, Cholita De muerto, ve por aquí En viva, que me quisieras En viva, que me quisieras De muerto, ya para qué De muerto, ya para qué Hay tonto, se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quién es más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me niega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie me digaré Hay tonto, se ha de quedar Y cuando vaya Cholita Al cementerio querida Y me halles en una tumba No vengas por mí a llorar Que vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto, ya para qué De muerto, ya para qué Hay tonto, se ha de quedar Y con mucho cariño Para mi hermana Lolita Muchas gracias por todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!